Filmora Pro Video Editor te ofrece una edición avanzada, efectos y gráficos en movimiento sin complicaciones. ¡Hola! ¿Qué tal estás? En este tutorial aprenderemos a usar las herramientas para crear efectos que vienen con Filmora Pro. Aprenderemos cómo usar el panel de efectos, cómo aplicar y ajustar los efectos, y luego te mostraré cómo usar algunos efectos específicos. Filmora Pro tiene muchos efectos organizados en carpetas. Una excelente manera de conocer estos efectos es experimentar con ellos en diferentes videos y ver cómo se ven. Para este proceso te recomendaré que en espacios de trabajo actives el panel de efectos. Vamos a echarle un vistazo. En el panel de efectos podemos seleccionar si queremos ver todos los efectos o solo los efectos de video, efectos de audio, preajustes, transiciones de video o transiciones de audio. Podemos seleccionar o ordenarlos en forma ascendente o descendente. Si queremos buscar un efecto específico, podemos usar la barra de búsqueda. Para aplicar un efecto debemos arrastrar los efectos a la línea de tiempo y soltarlos en el clip que queremos aplicarlo. El efecto aparecerá en el panel de controles cuando selecciones el clip al que has aplicado el efecto. Podemos marcar o desmarcar la casilla para activar o desactivar el efecto. Si hacemos clic en la flecha pequeña, se despliegan las opciones para el efecto. Aquí podemos ajustar el efecto como queramos o podemos aplicarle un ajuste preestablecido. La mayoría de los efectos también tendrán controladores en la pantalla de vista previa. Podemos aplicar más de un efecto al mismo clip. El efecto que aparece en la parte superior de los controles se aplicará primero y el que está en la parte inferior se aplicará en el último lugar. Entonces, si arrastramos los efectos para cambiar su orden, el resultado se verá diferente. Muy bien, ahora hagamos una descripción general de algunos efectos y miremos sus configuraciones. Comencemos con los desenfoques. El efecto de desenfoque básico afectará la imagen general similar a un lente desenfocado. En el panel de efectos podemos cambiar el radio de la zona desenfocada. Verás que esta configuración tiene un círculo a la izquierda, lo que significa que podemos animar su valor. Para hacer esto, primero estableceré un valor al comienzo del clip y haré clic en este círculo para crear un fotograma clave. Luego moveré el cabezal de reproducción y cambiaré el valor. Podemos ver en la vista previa que el desenfoque se intensifica. El desenfoque de tipo difuso aplicará un desenfoque suave y transparente tratando de simular como vemos las imágenes en un sueño. Podemos cambiar el radio del desenfoque y su opacidad. El desenfoque radial hará un desenfoque circular como un efecto de cámara giratoria. Por ejemplo, apliqué esto a una toma de dron y animé el valor del ángulo. El desenfoque de zoom imitará un desenfoque de movimiento rápido. Lo he usado en esta toma de movimiento de la cámara y he animado el valor de la intensidad. Los efectos tipo grunge le darán a nuestro clip una apariencia vieja o dañada. Este efecto nos permite imitar videos de películas antiguas. El color de medio tono imitará el método de impresión generalmente relacionado con los cómics antiguos. Hay una versión en blanco y negro y otra en color. El efecto temblar animará la posición del clip simulando un temblor de cámara. En este clip he animado la intensidad del temblor, justo donde los bailarines saltan. El efecto luces y bengalas imitará el efecto que crea la luz cuando golpea la lente de una cámara. Por ejemplo, en el efecto de bengalas de luz, podemos cambiar y animar su posición, escala y posición de pivote. O podemos aplicarle un ajuste preestablecido. Generar creará elementos visuales en la pantalla. El efecto de video vertical es ideal cuando queremos agregar un clip vertical dentro de un proyecto de video horizontal. Este efecto rellenará las barras negras a los lados que cuadra con los colores del clip para obtener una mejor estética. PIP o imagen sobre imagen reducirá la escala del video y lo colocará en la esquina de la pantalla. Esto también se puede hacer con video sobre video y es perfecto para tutoriales o videos de videojuegos. Podemos cambiar su posición y la escala. En el caso de este clip que se ha grabado con un fondo verde, también podemos aplicar una incrustación de pantalla verde para que el fondo sea transparente. El efecto buzón, que en inglés es llamado letterbox, creará barras negras horizontales para simular las proporciones de un video con aspecto cinematográfico. Podemos cambiar la relación de aspecto o elegir una preestablecida. Los gradientes y los efectos de relleno llenarán el clip con gradientes de color, pero si cambiamos el modo de fusión, se aplicará como un filtro. Los efectos temporales cambiarán el clip según el tiempo. Los rastros de movimiento crearán un desenfoque de movimiento falso en los objetos en movimiento sin afectar los objetos fijos. En este caso, afectará al bailarín, pero no al fondo. El efecto velocidad cambiará la velocidad de reproducción. Y el tiempo invertido reproducirá el clip hacia atrás. Perfecto, esta es una introducción a las herramientas para crear efectos que tienes en Filmora Pro. Para obtener más información sobre la edición en Filmora Pro, asegúrate de revisar el resto de tutoriales de esta serie. No hay límites para crear con Filmora Pro. ¡Suscríbete al canal!